¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Ya nos vamos! ¡Ya se viene! ¡El hoy de los Andes! ¡Los de Cusco! ¡Para mi padrino! ¡Adiós! ¡Verdos, Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Por su apoyo! ¡Por qué es el segundo grandioso aniversario de la chica maravilla de reglito! ¡Marí Fernández! ¡Salud, amigos! ¡Quiero brindar! ¡Salud, salud! ¡A todos conozco! ¡Disculpenme! ¡Cómo dicen! ¡Los estoy tomando por decepción! ¡Qué lastimado! ¡Mi corazón! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Estoy tomando por decepción! ¡Qué lastimado! ¡Mi corazón! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Esta noche quiero tomar Por culpa de sus señales ¡Salud! ¡Voy a tomar! ¡Paso lleno por tu culpa, mujer! ¡Eso sí! ¡Vamos a cantar! ¡Ay, escúchalo! ¡Dime por qué! ¡Escucha, escúchalo! ¡Escucha, escúchalo! ¡Ay, pesadito! ¡Dime por qué! ¡Ay, pido! ¡Has lastimado mi corazón! ¡Ay, mi corazón! Tú has jugado con mi amor ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Con ella me engañaste ¿Por qué tú? No me supiste dar amor, no supiste dar cariño ¡Cantamos! ¡Ahora sí! ¡Como dice! ¡Ay, acuchadito! ¡Dime por qué! ¡Ay, acuchadita! ¡Ay, pensadito! ¡Dime por qué! ¡Ay, esa ruina! ¡Es lástima! Mi corazón Tú vas jugando con mi amor ¡Sí, vete más o lleno! Me lastimando mi corazón ¡No, por favor! Tú vas jugando con mi amor ¡Vaya! Hasta mi guitarra llora por ser de modera fina Y sus cuerditas me dicen Ella no la vuelve a entender ¡Échale! Todos son muy mentirosos ¡Oye! Hermosos ¡Perdón! Aunque teniendo dicen que no estoy ¿Qué estás hablando? ¡Claro que no es así! ¡Dicen que ya terminé! ¡Dónde salen los barones! ¡Dónde salen los barones! ¡Ahí están los rachazos! ¡Los pechos peludos! ¡Así como yo! Para mi padrino Para mi padrino Sosimo Maní Muchas gracias por el apoyo Gracias, gracias Mariela Cuyas Suárez Ángel Sotacuro Muchas gracias Para mi padrino ¡Helita! ¡Garrasco! Esa va a ser ¡Papaya! ¡Bainando! 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 ¡Así, así! ¡Pueda la cintura! ¡Pueda la cadera! ¡Pueda la cintura! ¡Pueda la cadera! ¡Pueda la cadera! ¡La gente de Mil Ganchos! ¡Arriba Mil Ganchos! ¡Pongas! ¡Mis pezados! ¡Puenen la gente de Quispiyata! ¡Puenen la gente de Quispiyata! ¡Ven, ven, ven! ¡Cancha, cancha, chuchy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Emer, son veñas! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, chas! ¡Soy el chacón! ¡Emer, quinchua! ¡Vamos! ¡Eso requinto, eso requinto! ¡Emer, espinaza! ¡Eso, eso! ¡Eso es mi pata, J.F! ¡Tené, comanas! ¡Ago, ataguana! ¡Vamos, Luisito! ¡Vas a ver esa cerveza! ¡Rebelino! ¡Emer, ven! ¡Emer, ven, ven! ¡Me chiquita, bonita! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos pasando! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Wilberito, vamos a Wilber Bellido! ¡Dale, Wilber Bellido! ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.